¡Gracias! 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 Porque yo no rezo a ningún Dios Ni tampoco sirvo a ningún Rey Porque no podrán callar mi voz, estoy fuera de la ley Porque yo no reto a ningún dios, ni tampoco soy Juan y con rey Porque no podrán callar mi voz, estoy fuera de la ley ¡Estoy fuera de la ley, cabrones! Cuentan las viejas leyendas que una vez hubo un lugar donde se podía soñar Donde el viento del pasado al bolivio no hace andar ni hace callar al lugar Cantaron los robadores que el obispo del lugar al mar que se hizo llamar Se revelan los villanos que se ha dado por pensar y empiezan a murmurar Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión mal a ti Sueltan los perros de la Inquisición y ahora vienen a comer Porque yo no rezo a ningún dios, ni tampoco sirvo a ningún rey Porque no podrán callar mi voz, estoy fuera de la ley Ya saben, por esas mercedes, lo que no hace tanto tiempo en esta tierra contención ¡Bienvenidos al medievo!